¿Habéis visto esto, chat? Esto es una barbaridad, lo tienen que corregir ya. Me lo han hecho antes, tío. Aquí. Atentos, eh. La marcha la está todo el rato recargada. Y disparas más rápido. Sí, la buggy es igual. Es legal o no? Es que esos son fallos de timing en las animaciones, bro. Es que eso no tiene nada que ver, ¿sabes? Con que tú estés abusando de algo, en mi opinión, eh.